Terminó la temporada de repente, de forma inesperada, sin poder asimilar lo que había pasado. De manera precipitada y cruel, encajando el segundo tanto al límite del minuto 90. Una romared espectacular llena que no dejó de animar a su equipo, incluso en los momentos de mayor desilusión, cuando en el centro del campo los jugadores sean incapaces de abandonar el terreno de juego. La liga, las esperanzas, habían terminado. Sorpresa en la formación titular, una primera parte donde se estuvo a merced de Lumancia, que fue mejor tácticamente que el Real Zaragoza. Yago Barasate superó a Nacho González y jugó con tranquilidad, dejando pasar el tiempo y confiando en sus posibilidades. Ni sombra de lo que había sido el Real Zaragoza en los últimos partidos en casa. No aprovechó el conjunto zaragozano en la segunda parte de su salida en tromba y las claras ocasiones de Zapater, Pombo, Borja Iglesias, Toqueo y Papu, que podían haber tumbado a un Lumancia que estaba en esos momentos bloqueado. Luego llegó el inesperado tanto al contragolpe de los orianos, que fue contrarrestado enseguida por el de Miquel González, empujando el remate de Borja Iglesias en el arreón zaragozista favorecido desde las gradas y desde la propia esencia de los jugadores del Real Zaragoza. Más tarde todo cambió y el equipo de Nacho González se bloqueó favoreciendo la posesión de balón del contrario, que finalmente obtuvo su premio con el cabezazo a la red de Diamant K estaragocista en el minuto 90. Decepción, llanto, desilusión, pero respuesta favorable de la afición, que consoló a unos futbolistas que lo intentaron pero que no pudieron más. El técnico no acertó en su planteamiento, lo rifó a la prórroga y se equivocó. Ahora continuar con el viaje a primera desde cero, desde la primera casilla, sin Borja ni Cristian con cambio de entrenador y quizás de director deportivo. Ya veremos con el concurso de acreedores que vuelve a activarse, equipos más poderosos y con más dinero que el Real Zaragoza porque han descendido de primera división y una muesca más en el pozo de segunda. Pero hay una cosa clara, se puede perder pero no rendirse. El Real Zaragoza ha perdido, ahora habrá que volver a empezar y buscar de nuevo la próxima temporada la primera división.